Hola chicas, bienvenidos a otro día de vlogmas Hoy día es Santo Nicolaos Tag Significa que es día de Santo Nicolaos Acá hace una diferencia, es súper raro Algo que nunca, al menos en mi familia no habíamos celebrado Díganme ustedes en los comentarios si ustedes celebran Hoy día es 5 de diciembre Y hoy día es el día de Nicolaos Que supuestamente es Santa Claus Pero en diciembre el 25 es Papá Noel No sé, vamos a buscarlo ya Vamos a googlear un ratito y aprender juntas de por qué Hoy día es Nicolaos y en Navidad es Weihnachtsmann Que significa Señor de Navidad ¿Cuál es la diferencia? Y Santa Claus entra a las casas alemanas en vísperas de Navidad Para dejar regalos, o sea, normal Para nosotros al menos, para mi familia Y Nicolaos, que se celebra hoy día Hace una visita mucho más temprano Y por bastante tiempo en Austria y Alemania Era el día más importante de Navidad, digámoslo así Y hoy día es como que es súper raro Porque la mamá de Marvin le preguntó a Marvin Que quería por Nicolaos Y yo ¿Qué es Nicolaos? No tenía la mínima idea En verdad es súper raro Nunca hemos celebrado eso Nosotros celebramos Baja de Reyes Ese día también se baja el árbol de Navidad y demás Pero no hay regalos Al menos no hay en mi familia Solamente hay regalos en Navidad Porque hoy día hasta el papá de Marvin Se va a disfrazar de Papá Noel De Nicolaos Obviamente que no voy a filmar nada de eso Porque ustedes ya saben que Y espero que lo entiendan Que mantengo ese lado de mi familia Muy muy privado Muy para mí Soy muy egoísta en ese sentido Especialmente el bebé Y los papis de Marvin Larissa y Jocelyn Son súper Les da igual si es que salen videos o no Pero ellos son más privados Así que lo mantengo más privado Pero Sí Su papi se va a disfrazar de Nicolaos Van a haber regalos por el bebé Un montón de regalos por el bebé Va a haber comida Vamos a ordenar comida Bueno, sus papis van a ordenar comida Y también van a haber hot dogs Los hot dogs de Ikea Por favor, dejen en los comentarios Si es que han probado los hot dogs de Ikea Son la cosa más rica del mundo La cosa Son súper ricos Están como un euro creo Y me puedo ver miles Esos son buenazos Y creo que eso también va a haber hoy día Estoy con mi outfit de Jogging Jose y demás Luego me voy a cambiar Me voy a poner Un polo blanco Porque vamos a estar en casa Pero también no quiero estar con Jogging Jose Y estar así Y Jogging Jose Por ese caso es La palabra de Joggers En inglés En alemán Me voy a poner un pantalón de cuero Que me compré Y un polo blanco Oversized Y eso va a ser el outfit Para estar en casa Y pasar el día con ellos Pero sí Les quería comentar eso Porque a mí me parece súper raro Que haya dos tipos de celebraciones O sea Papá Noel viene en Navidad Al menos esa es la cultura Que nosotros tenemos ¿Cómo es en su país? Por favor Díganme en los comentarios Que estoy súper curiosa Quiero mostrarles algo más Marvin ¿Se acuerdan del Advent Calendario Que nos va a venir De Marvin nos hizo? Marvin Miren lo que ha hecho El día 18 El día 18 Día 3 13 Estamos aquí 5 de diciembre Y Marvin ya ha abierto todo Hay un montón que están abiertos El 10 El 14 Y se han terminado Casi todos los snacks Sin mi consentimiento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso fue lo que recibimos Chocolates y medias Mandarinas Y ahora me voy a hacer mis uñas Esto es de Larisa Esto es para hacer uñas de gel Y quiero hacérmelas Porque siento que mis uñas Están un poco tristes Así que estos son colores Y ese es el aparato Y vamos a tratar de hacerlo Vamos a ver qué sale Vamos a escoger un color primero Creo que me voy a hacer Este de acá Este rosadito Digamos que no salió tan bien Que digamos Las uñas Les voy a mostrar mejor ¿Ok? Ok Esta es mi mano izquierda Que creo que salió un poco mejor Soy súper mala pintando las uñas Así que por favor No me juzguen Pero esta mano es un desastre Esta mano sí es un desastre Pueden ver No sé si pueden ver Cuán horrible Salió mi uña ¿Ven todos esos baches? Igual Esta uña de acá También tiene un montón de baches Pero bueno Así va a quedar mi uña Haciendo se aprende ¿Ok? Haciendo se aprende Ahí pueden ver El desastre de bisuña No le importa Ahora voy a trabajar Sigo trabajando Estaba viendo YouTube Y haciendo un par de cosas Para INES La página web Hemos diseñado Un montón de cosas nuevas En la página web Hemos agregado Un video Y estamos diseñando Más cosas Y la vamos a lanzar Entre Creo que el día Que ustedes están viendo Este vlog Ya va a estar live Si es que va a estar live Les voy a dejar el link En la cajita de descripción Abajo Son clases de Español Inglés Academic English Business English Y preparación Para el TOEFL También hemos incluido Diferentes suscripciones Suscripciones varían Entre un mes Cuatro meses Tres meses Seis meses Ocho meses Dependiendo del curso Y el pago se hace mensual Pero si te registras Por ejemplo A uno de seis meses El precio Es mucho más barato Han pasado Un par de horas Y Quiero descansar un rato No quiero usar una mascarilla Así que voy a usar Una de las que La mami de Marvin Me regaló Nos han regalado Varias cositas Como les mostré Una de ellos M&M's Este que tiene Peanuts Se llama Mani Y me encanta Creo que voy a poner Una película de Navidad Voy a descansar un rato Para luego seguir estudiando Porque recién son las cinco De repente Vi una peli hasta las siete Y luego estudio hasta las diez Y luego Listo Ese fue mi día Les voy a mostrar Las cositas que me han regalado Porque ya saben Las cosas que me gustan Manis Luego Uy Ese es el chocolate Favorito de Larissa Que muy rápido Se volvió el mío Es el de Lindet Lind Sorry Este es el de leche Este es súper rico El rojo de acá El rojo de acá Wow Dos mandarinas Luego Esos de acá Son súper ricos Son Snowballs De Milka Son esos huevitos Y luego Vienen con esa Cucharita Y sacas el relleno Y te puedes con el relleno Son súper súper ricos Luego Estos chocolates De Raffaello Los chocolates De Raffaello Son Buenazos Pero creo que un par De estos chocolates Se los voy a llevar A la casa De mis papis Porque A mi hermanita Le encanta el chocolate A mi papá Le encanta el chocolate Así que les voy a Dar un poco de eso Porque no comer Tanto chocolate Que digamos Moisturizing Hyaluronic acid And organic Sheet butter And antioxidant Polyphenols Tiene ácido hulurónico Que chévere Es para todo el cuerpo Voy a usar este En vez de Mi creme De L'Occitane A ver que tal me va También Y luego A Marvin también Le regaló Mascarillas ¿Me hago una mascarilla? ¿No me hago una mascarilla? Acabo de pensar Que tengo que ir al baño A hacer una mascarilla Más flojera Voy a relajarme No sé Cuán largo sea este vlog Probablemente sea uno De los más cortos Que he hecho Hasta ahorita En vlog más Porque en verdad Ayer Como ya dije Fue la celebración De San Nicolau Lo hicieron ayer Porque hoy día El bebé no iba a estar En la casa Bueno No iba a venir acá Así que hicieron Toda la celebración Ayer El papá de Marvin Se disfrazó De Santa Claus Y fue súper lindo Comimos un montón De comida Y hoy día Fue como que Nosotros Celebramos entre nosotros Y de nuevo Pasamos el tiempo Con familia Y sí Nos dieron Los chocolatitos Y los regalos Así que No ha pasado Tantas cosas Que yo pueda filmar Y es por eso Que este vlog Va a ser súper chico Quería hacerles Un pequeño update En el libro Que estoy leyendo De Atomic Habits Se supone que Marvin Y yo Lo vamos a leer juntos Él va a escuchar El Kindle Y yo Iba a leerlo así Pero ya voy por La mitad del libro En un día Pero bueno Sigo leyendo El de The Salt Path Súper lindo Bien heartfelt No sé cómo decir eso Es como un libro Bien emotivo Y eso Eso es lo que me falta Leer Para terminarlo Leo súper rápido Eso es algo Que me he dado cuenta Me termino Los libros Más rápido De lo que quiero Así que El de The Salt Path Estoy tratando de leer Un par de páginas O un par de capítulos Cada vez que me echo Y luego me pongo a leer Atomic Habits Y Atomic Habits Es un muy buen libro Muy muy buen libro Estoy aprendiendo Un montón de mí misma Y de mis hábitos Y cómo Deshacerme de hábitos Que no son tan buenos Y cómo empezar Nuevos hábitos Que son buenos Así que Creo que ese es un libro Muy muy bueno Yo probablemente Haga review de eso En mi Instagram Cuando termine de leerlo Pero sí Voy a comer mis M&M's A ver Una película de navidad Me quería usar la mascarilla Pero ya me voy a flojera Gracias por ver este vlog Lamento que sea tan corto Pero sí es vlog más Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!